Y nos vamos a otras informaciones, como lo anunciamos el lunes, la Conferencia Episcopal Peruana ha renovado su página web que luce más dinámica e interactiva para todos ustedes. Después de cinco años, la Conferencia Episcopal Peruana renovó su portal electrónico 2014 con un diseño moderno. Aquí usted podrá encontrar información del ámbito eclesial de las diferentes jurisdicciones del país. Cuenta con unos links detallados de todas las instancias que conforman la Conferencia Episcopal Peruana, además de documentos y otros mensajes que siempre publicamos, en los cuales la gente podrá ubicarlos con mayor facilidad. En su introducción presenta una dinámica galería de fotos a todo color de las basílicas emblemáticas. Estas imágenes serán modificadas constantemente. Esa es una de las novedades dentro de esta página web, un slider que se dice de imágenes. Bueno, hemos empezado con imágenes propias de las jurisdicciones, pero en los próximos meses, conforme se presenten algunos eventos o fiestas propias de la iglesia, irán cambiando, irán variando. También se exhiben vídeos de las actividades importantes de la iglesia católica, tanto de Lima como del interior del país. A dos días de lanzamiento, la acogida de la página web es positiva por parte de los cibernautas. Gracias a Dios hemos tenido también las sugerencias de algunos obispos, de algunos sacerdotes, previo a su lanzamiento y yo creo que es por eso que ha tenido una buena acogida de parte de los fieles que han podido ingresar a visitarlo. Y a los que no pueden ingresar y bueno, apreciarlo y darnos sus puntos de vista. La conferencia episcopal modificó su portal electrónico pensando en usted, para mantenerlo informado del acontecer de la iglesia peruana y mundial. Si llamó tu atención esta atractiva página web, ingresa a www.iglesiacatolica.org.pe www.iglesiacatolica.org.pe